¿Aumente dos fucking kilos de masa muscular en una sola semana? ¿Cómo hacer para saber? Día 7 desde el que arranque este periodo de fucking ganancia muscular y ya estoy 2 kilos encima de lo que estaba cuando empecé ¿Serán realmente dos kilos de fucking ganancia muscular o más? ¿Son dos kilos en serio? Un par de cosas que está bueno pero muy buena a tener en cuenta Primera, primera cosa que tengo que admitir es que esta primera semana que arranque estuve comiendo muy pero muy bien Más adelante se vienen las reviews de las comidas de bulking pero si algo que también hice muy pero muy bien fue pesar y registrar absolutamente todo lo que fui comiendo y pegar absolutamente todos los días las fucking 2800 calorías con los macros de 60% carbohidratos, 15% proteínas y 25% de grasas Ahora si respecto al peso día 1 empezando en 79.6, día 2 80.1 y ahí no varió durante casi toda la semana hasta el día 5 que me llevo una pequeña gran sorpresa ya veremos por qué otro video día 6 vuelve toda la normalidad 80.3 ganando muy muy tranquilo y el último día 81.6 kilos ¿Qué? ¡Carajos! ¡Está pasando! Así que para responder a la pregunta si estos 2 kilos que gané fueron de masa muscular o no hay un par de cosas que está muy pero muy bueno tener en cuenta para obviamente sacarse la duda y no estar diciendo uy, engordé demasiado con este bulking así que para definir cuánta masa muscular aumentaste en la semana vas a tener que tener en cuenta las comidas y los horarios de los pesajes y las comidas con respecto a los horarios vas a tener que tener en cuenta los pesajes y las comidas por ejemplo si comiste un kilo de zapallo justo antes de irte a dormir y te pesaste a las 6 de la mañana cuando normalmente te pesas entre las 8 y las 9 adivina que así es vas a ganar un fucking kilo de masa muscular en una sola noche no las dudas esto era una fucking ironía así que tip para solucionar las variaciones de peso por los horarios pesate siempre a la misma hora y si podes terminar de comer a la misma fucking hora ahora si llegamos a la parte buena la parte de la comida tenes que tener en cuenta que si viene cantidad y calidad la parte de la calidad, lo que quiero decir cuando hablo de calidad estoy hablando de que la comida no se transforma mágicamente en parte de vos ni tampoco desaparece ni se convierte en aire sino que va a estar un tiempo adentro tuyo haciendo que te varie el peso y obviamente después la vas a eliminar porque obviamente no absorbés toda la comida por ejemplo todo esto que ves en la foto tiene 564 calorías si con la gelatina incluida y aunque no lo quieras creer estos dos miserables panes y el aceite tienen muchas más calorías que todo el platazo anterior con la gelatina incluida así que te imaginarás que variando la calidad de tu comida te va a variar bastante el peso así que tenelo muy pronto en cuenta y al hablar de la cantidad de comidas obviamente estoy hablando de las fucking calorías y si te pasaste de la cantidad de calorías que tenías que estar comiendo todos los días lamento decirte esa fucking ganancia de peso es real y no necesariamente es de masa muscular y tampoco es una ganancia de peso que la vas a poder caer así que tip solucionador del tema de variaciones de peso por cantidad y calidad de comidas es no variés demasiado las comidas que vas comiendo día a día elegí esas que te gustan que te es simple comer todos los días y no las empeces a abrir mucho porque muy poco chocolate puede tener la misma cantidad de calorías que muchísimos zapallo o muchísimos vegetales y si los vas cambiando y variando tu peso va a ir haciendo lo mismo y no está bueno para ir llevando un buen registro de como venís con tu fucking ganancia muscular ahora si la pregunta la pregunta más importante cuántas ganancias musculares realmente tuviste en la semana o quizás más tiempo un periodo más grande yo lo digo una semana porque hace 7 días ya empecé con este periodo de volumen muscular cómo hacer para hacer realmente cuánta masa muscular ganaste la respuesta está en los promedios pequeño aviso no es 100% necesario que te peses absolutamente todos los fucking días a la misma hora pero 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 te puede servir demasiado para aprender a conocer mejor tu cuerpo cómo reacciona dependiendo las comidas los horarios un montón de otras cosas obviamente vas a tener que analizar un poco que es lo que estuviste haciendo pero si no tenés tanta experiencia en bulking o en cuttings o en lo que sea que tenga que ver con progresar físicamente está muy bueno para empezar a conocerte así que ser bastante meticuloso con estas cosas te puede ayudar muchísimo ahora una pregunta que te podés estar haciendo es porque si realmente tenés que subir entre 0.3 a 0.6 kilos por semana vos subiste tanto si tan chiesto estuviste haciendo todo obviamente te podés imaginar la propuesta ¿no? así es totalmente no tiene absolutamente nada que ver con la comida sino con mi situación en el momento en el que empecé con este bullying y también como lo empecé mi situación mi fucking situación es que estaba comiendo 1900 calorías con esta barba y un metro 95 te podés imaginar que no estaba con el glucógeno muscular totalmente lleno y obviamente el cuerpo reacciona muy pero muy distinto cuando de la nada empezás a comer 800, 900 o hasta casi 1000 calorías más todos los días durante toda una fucking semana y obviamente entrenando como un de menos para bajar todo un poco más a tierra todavía vamos a ver un pequeño resumen de por qué puede ser que estés subiendo peso de manera magra la primera de todas es por el glucógeno muscular que es la manera en la que la glucosa, los carbohidratos que comes se almacenan en tu cuerpo y las variaciones de este pueden hacer que tu peso varíe hasta medio kilo también obviamente vamos a tener las ganancias musculares que ya habíamos hablado que eran entre 0.3 a 0.6 idealmente y la misma comida a consecuencia de estar comiendo 1000 calorías diarias más lo que significa bastante comida al menos que seas un packing fanático de los chocolates y el aceite cosa que no es mi caso obviamente uno puede estar teniendo alguna que otra ganancia de grasa pero si hace las cosas bien tranquilamente puede estar subiendo más de 2 kilos en una sola semana de masa magra por así decirlo ahora sí vas a poder saber mucho mejor cuánto realmente estás ganando de masa muscular semana a semana en tu periodo de volumen muscular ganancia musculares packing bulking como lo quieras llamar y obviamente decidir si te estás pasando demasiado agarrar y bajar un poco las calorías si venís bien la vas a mantener como lo voy a hacer yo por la semana que viene y obviamente si te estás quedando muy abajo activa y empezar a meter esas ganas espero espero que te haya venido bien este material si fue así dale me gusta comentalo primero que se te pase por la fucking cabeza recién recién pasaron 7 días y ya se está cubriendo todo no me quiero ni imaginar lo que se viene así que nada no te cuelgues y nos estamos viendo la próxima no no no